¡Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen! Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Un placer acompañarte Carlos. ¡Saludos a los espectadores! ¡Tira! ¡Despeja como puede! ¡Balón dirigido a la banda! ¡Encuentra destinatario! ¡Vemos alivio y celebración a partes iguales! ¡Esta es la sensación general ahora que por fin se ha conseguido la ascensión! ¡Todos piensan ya en la próxima temporada! ¡La llana! ¡La controla de Lupeu! ¡Balón templado! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí! ¡Apia el juego, Apia! ¡Eso es! ¡Saque lateral! ¡Buena jugada! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Ha salido en el momento justo! ¡El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones! ¡Suvimos 0-0! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Y juega en largo! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Intenta superar la defensa por abajo! ¡La ocasión no era mala! ¡Le ha faltado conectar con su compañero! ¡Ya por ahí no tiene que hacer nada! Balón al carril. Sale de la presión. Busca el disparo. Despeja como puede. La llana. Optan por retrasar esa pelota. Abre el juego a la banda. Posición correcta. Aquí estamos esperando a que alguien marque. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Sí, Tanovsky. La juega hacia la derecha. Pasa hacia el costado. La tiene. La pone en busca de un rematador. Balón templado. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así. Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Es una cosa, va a ser espectacular. Me gustaría ver que vamos a enseñar. Si, Tanovsky. Anda el pase. Parece que sí, que hay contacto. Intenta colar ese balón. Y el peligro se espuma de momento. La defensa hace su trabajo ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Qué control del toque! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Por fin consigue marcar! Vigió el pase al milímetro El control fue perfecto y la definición del libro ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! Bueno, ya va a 1-0 Y en mi opinión te digo una cosa Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario ¡Balón raso al hueco! ¡Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario! ¡Balón atrás! ¡Decide buscar el hueco! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos Y yo me pregunto ¿Serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? El mérito de la jugada Todo el mérito hay que darlo a ese tremendo pase La deja de una posición perfecta No iba a desaprovechar ese envío para Fablonazzi Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser, hombre No puede ser No habían terminado de celebrar el gol anterior Y de nuevo ya empate Busca el disparo Se ha ido por poco Se ha ido por muy poquito Es muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho Sí, Danovski La desliza a través de la defensa Cambia el juego hacia Gran trayazo Va a golpear Veloz como el rayo Eso está muy lejos Que ya se ha hecho notar en el encuentro La llana Nueva suerte Una oportunidad perdida Cada vez que golpean la pelota Se nota mucho lo que hay en juego En la presión les ha podido Aprovecha el hueco en la banda Y la juega el hueco Esas no se perdonan Remata Gol Balón adentro Ese tanto subirá al marcador Y con eso Se culmina la remontada Ha aprovechado muy bien el espacio en el área Y es muy difícil que falle esas ocasiones Tienen un gol de ventaja Es que nunca se les puede dar por perdidos Han conseguido remontar Y conservan las opciones Ahora ojo Tienen que seguir peleando ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Busca una fisura en la línea defensiva Balón largo del portero Y aquí está El pitido final Da la sensación De que pensaban que el partido Ya lo habían ganado Pero como decían los clásicos